Se preguntarán qué hago en el medio de una playa. Me vine a Magallanes, en Río Negro, porque parece que los microplásticos llegaron a los pingüinos. Esta situación no da para más. Científicos argentinos encontraron evidencia de que estos plásticos fueron consumidos sin querer por los pingüinos. Lo que sospechan es que estos microplásticos estaban en el estómago de los peces que ellos consumen. No hay forma de evitar que los pingüinos tengan plástico si no detenemos la contaminación en el océano. Cortemos el problema de raíz, dejemos de usar plástico.